Para toda la protección de tus sueños, ir a tu estrella hacia Hagi Supreme. Ahora, con más poder para contener los escapes. 15% más de material absorbente especial. Una capa protectora 40% más ancha. Incluso una barrera protectora alrededor de la cintura. La protección que soñaba finalmente se ha hecho realidad. Hagi Supreme te la trae. Hagi Supreme te la trae.